Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los cieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel Hola futboleros, hola futboleras, os vengo a hablar de la aplicación de fútbol Visocer Una aplicación super completa en la que tienes los resultados de tu equipo favorito, de tus ligas favoritas De los equipos que quieras seguir favoritos, miles, del Zaragoza, del Guadalajara, del que quieras Puedes ver los partidos y vivirlos en directo con todo tipo de información, tarjetas, goles, fuera de juego, todo lo que quieras Noticias de actualidad, de última hora, información de todos los jugadores, de todas las categorías, de todas las ligas del mundo Y clasificaciones en directo, de tercera división aragonesa, de lo que quieras Y espero que os guste esta aplicación, os dejo el link para que os la descarguéis Y ahora, seguimos con el video Hola futboleros, hola futboleras Hoy nos toca analizar el partido entre el Bilbao Athletic, filial del Athletic Club de Bilbao Y el Club Deportivo y Zaragoza, del Grupo 2, de la segunda división B Iba a empezar adelantándose el filial bilbaíno, con gol de Zaragoza en el minuto 5 Y así se iba a llegar al descanso Victoria de los cachorros, como le suelen también llamar Y en la segunda parte, en el 50, Cabrera iba a igualar el partido para el conjunto navarro de Estella En el 65, 15 minutos más tarde, Pablo pondría el 1-2 Pero no contentos con ello Iba a caer otro más en el 68 Tony García pondría el 1-3 en el electrónico Los navarros pensaban que se iban a llevar los tres puntos de la ciudad deportiva de Lezama Un campo siempre complicado de visitar Ya que es uno de los históricos filiales de la segunda división B Que también ha estado en segunda varias temporadas Pero en el minuto 84, Zaragoza iba a recortar distancias para poner el 2-3 Y en el 86, Juan Artola iba a poner el definitivo empate a 3 Reparto de puntos que dejan a los dos conjuntos contentos Después de cómo ha transcurrido el partido Un Bilbao Atletic que sigue segundo con 30 puntos A 3 del Logroñés que va líder Y el conjunto navarro de Lizarra va a 15 con 16 puntos Un punto por encima de los puestos de playoff por la permanencia Y 3 por encima del descenso que lo marca el EIOA Así que ahora mismo si acabará la temporada así El conjunto navarro se salvaría otra temporada más en segunda división B Próxima jornada tanto para navarros y vascos Les tocarán al conjunto navarro recibir a la Unión Deportiva Logroñés El viernes, jornada 16 a las 12 Y el conjunto bilbaíno le tocará visitar a la EIOA También el viernes a las 5 y media del Vivasco Nos vemos en otro vídeo futboleros Darle like, suscribiros, adiós Vamos chavales, mantengan la calma Vamos a salir de esta con nuestras armas Nuestro león volverá a rugir Pase lo que pase vamos a sobrevivir La Romareda significa sonreír Aunque a veces no os toque sufrir Si quieres saber todo de este team Tú te deberás suscribir Que el Armaré da a ATV